Hoy en Cuestión de Peso, después de la ida de Paulo, hay una nueva eliminación. No, el viernes me cayó como un balde de agua helada. Paulo, por medio kilo, te vas de Cuestión de Peso. Me quedé heladísima, él subió muy confiada la balanza. Y cuando Mario dice, pensé que estabas jodiendo, me quedé como que, no me salió ni una lágrima, pero dentro de mi corazón como que decía, no, dale, otro compañero. Encima yo me estaba llevando bien con él, o sea, es como que ya estábamos conectando. A algunos les caía bien, a algunos caía mal. Chicos, no nos podemos caer bien todos entre todos. No, obvio. Somos muchas personas. Yo lo que no puedo leer es cómo se puso angustiado Gastón. Es su primer compañero que se fue, de que entró él, es su primer compañero como nosotros cuando pasó, como Johnny. Es verdad que yo no me puse mal, pero porque siento que con lo que pasó con Johnny, como que el shock fue tanto que me empecé a hacer mucho la cabeza de esto, de qué va a pasar el día que o me vaya yo o se va a llorar mis compañeros. Entonces, como ya estaba tan mentalizada con todas esas cosas, creo que por eso no se me cayó ni una lágrima. Se nos fue la Biblia, chicos. No le vamos a preguntar nada. Él siempre que nos tiraba los consejos, que sabía en qué página estaban las cosas, que decía cómo, dónde estaba la pirámide de la comida, la pirámide del alcohol, todo, ahora no tenemos más la Biblia. A mí me parece que si vos querías que se vaya alguien, entre todos elegirías a Paula. No, te elegiría a vos, mi amor, obvio. No, no te creo eso. ¿Dónde está Matías? El grupo empieza a tener respuestas. Chicos, ¿alguno habló con Mati? ¿Saben algo? Yo lo escribí, me contestó ayer en el mediodía, que estaba bien y tenía un problema personal. Lo llamé, llamaba perdida, no me atendió y después me puso sí. Eso fue todo. Es muy raro el mal. Ojalá parezca. Dios quiera que parezca. Ayer cuando habló la hermana, que dio la nota, me llamó la atención cuando dijo la parte. Yo no sé, dijo si va a aparecer mañana, pasado o cuándo. En realidad lo único que sé es que está en la casa de un amigo y sé que va a volver. No sé si mañana, pasado, pero sé que va a volver porque lo necesita. Ya lo tomo medio normal porque desaparece un hermano y no viene 24, 48 horas. Estaría, no sé, enfurecido para conseguir dónde está, pero bueno. Y yo estaría cambiando por las paredes. Sí, sí. O sea, yo sí hablé con Mati. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, pero también estuve con la hermana. Estuvimos toda la noche hablando y la realidad es que sí está preocupada la hermana, no es así. ¿Se complica su tratamiento si no viene de vikinga? Yo se lo dije, que no tenga vergüenza, que si se mandó alguna macana, que nadie lo va a juzgar, que lo están esperando con los brazos abiertos, que lo van a ayudar en lo que tengan que ayudar. Y ojalá recapacite y ojalá vuelva, pero la verdad es que no sé si va a volver. Para mí, Mati no vuelve. Yo pienso que tal vez no vuelva, pero quiero tener la esperanza de que sí. Yo creo que va a venir. Ahora entiendo el fanatismo con él como para Maradona. Hablando a lo Mati, creo que se fue a la vez.